hola amigos como estan y hoy estamos en un nuevo video hoy vamos a hacer bueno los nuevos regalos vamos a ver acá de toca light world si mientras esto está cargando yo voy a estar lavando entonces claramente no se que cosa es porque yo todos los días reviso a ver si hay un nuevo regalo para grabárselos a todos ustedes y claramente esto de moda 2000 años porque la calcación es máxima después no hay aquí esto no parece que no se va a cargar y ya se pudo se pudo se puede siiii saco mi personaje saco mi cosita bueno a veces lo hago a ver otras veces no y claramente vamos a ver que nuestro loco es un regalo normal wow es un vasito wow le doy 10 de 10 por el vasito y por la forma tan estética que tiene así que bye bye adiós mamá